Un bandillo en el dedo, tú es mi mujer Un de estrella en el perro, tú es mi mujer Un secreto al oído, un sabor conocido, un color familiar Toda mi vida Una luz escondida, es mi mujer Si eres silla dormida, es mi mujer Una suave melena, un amor sin veneno, una forma de amar Es conocida Y así, la quiero, así, amor al cuerpo entero La quiero, creer Y así, la quiero, así, mujer en cada momento La quiero, creer Una tarde caliente, es mi mujer Una noche de viento, es mi mujer Una lluvia pafante, un te quiero distinto Un encanto total, enamorada Y así, la quiero, así, amor al cuerpo entero La quiero, mujer Y así, la quiero, así, mujer en cada momento La quiero, mujer en cada momento Y así, la quiero, así, amor al cuerpo entero La quiero mujer Y así La quiero así Mujer en cada momento La quiero tener Y así Quiero así Mujer en cada momento La quiero La quiero Y así